Recientemente Amazon cambió el logotipo principal de su aplicación de compras para dispositivos celulares y tabletas. Semanas después lo tuvo que volver a cambiar, ya que en redes sociales la polémica no se hizo esperar, al señalar que el nuevo diseño parecía hacer alusión a la figura de un dictador alemán. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Soy Loco Tapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que de curiosidades presenta la polémica del antiguo logo de Amazon. Pero vayamos por partes. El ícono antiguo era un carro de compras con el nombre de la empresa en la parte superior. Fue sustituido recientemente por un logo que representa un empaque con una cinta adhesiva en la parte superior. Debajo de la cinta seguía la típica flecha curvada de Amazon, que simboliza una sonrisa. La nueva imagen fue presentada en el mes de enero. Sin embargo, algunas personas le encontraron parecido a la cinta adhesiva con un bigote, muy similar al del dictador de la Segunda Guerra Mundial. El problema radicó en que esta nueva imagen hacía alevosía a este personaje, según algunos usuarios. Esto llevó a los diseñadores de Amazon a realizar algunos ajustes. Y ahora en el logo se ve que la cinta adhesiva está un poco doblada, dando a entender que está lista para ser etiquetada y el corte ya no es dentado, sino liso. De tal manera que a primera vista ya no parece un bigote. Diseñamos el nuevo símbolo de las aplicaciones para generar entusiasmo y diversión en los clientes que comienzan su recorrido de compras con su teléfono móvil, al igual que el momento en que ven nuestros paquetes en las puertas de su casa. Detalló la firma, intentando describir qué ideas se esconde detrás del nuevo trabajo gráfico. Aunque la compañía no ha querido referirse especialmente al tema ni tampoco responder preguntas sobre el ahora ex nuevo logotipo que parecía el rostro del dictador. Tal parece que la presión fue demasiado, por lo cual se vieron en la necesidad de hacer un rediseño. Pero dime, ¿a ti te dio la impresión de que el antiguo logotipo tenía esa imagen? Tal vez ni te habías percatado, pero ahora que lo sabes ya no verás la imagen de la misma forma. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Dime, ¿sabes lo que es la pareidolia? Bueno, este es un fenómeno psicológico que consiste en que podemos percibir rostros o formas humanas o animales en lugares poco comunes. La forma de estar colocadas de las ventanas o puertas en un edificio, la parte superior de un despertador, una nube, un pan tostado, las llaves del lavabo y, ¿por qué no?, un simple logo de una empresa que se encarga de comercializar y enviar productos. Dime, ¿realmente crees que Amazon quiso mandar un mensaje subliminal en su nuevo logo? O mejor dicho, su antiguo logo. ¿O de verdad estamos viviendo ante una generación que no tolera nada? Simplemente una generación de cristal. ¿Sabías que el antiguo logotipo de Amazon había entrado en esta polémica? Si te pones a buscar en la red encontrarás muchos tweets que atacan demasiado a este logotipo cuando realmente ni siquiera representaba eso. De verdad, el mundo está muy loco. Compárteme tu opinión. Si deseas que hablemos más sobre la pareidolia, regálame un like en este video. Pero si te gustaría que habláramos de curiosidades de algún país, regálame un dislike en este video. Con esto sabremos qué es lo que quieren ustedes, mis suscriptores curiosos. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores que son Por mi parte es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en la siguiente de curiosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!